Cinco de la tarde con casi treinta y seis minutos, tiempo del centro, estamos de regreso en Negocios en Imagen. Saludo con muchísimo gusto a Mauricio Echeverry, director general de Ecoltec. Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias por participar en tu programa. Al contrario, gracias por atender nuestra llamada. Pues para conversar de los que considero uno de los más grandes problemas ecológicos de nuestro tiempo, que es el desecho de millones, creo no equivocarme en esta cantidad de neumáticos de desecho que van acumulándose por ahí y que de repente constituyen un problema, no se les da. Aunque hay algunas iniciativas para reciclar estos o para darles algunas otras aplicaciones, como es su destrucción, la utilización incluso por la industria del concreto, pues finalmente me parece que no hay un reciclaje o las iniciativas que hay no alcanzan a reciclar toda esta gran cantidad de neumáticos que se van acumulando en algunos tiraderos. Pero Ecoltec, esta empresa que tú diriges, pues tiene una iniciativa para encontrar una solución, ¿no? Correcto, Jorge, mira, nosotros, Ecoltec es una empresa mexicana que lleva 19 años en el mercado trabajando en un sector del negocio que se llama coprocesamiento, que significa destruir residuos industriales en los fornos cementeros a la par que se hace el proceso del cemento. Dentro de esos residuos una parte fundamental son las llantas, porque contribuimos de esa manera a dos puntos importantes. El primero es la destrucción de, como tú lo decías, de un material que genera una serie de problemas de salud, como el tema del dengue, de medio ambiente, porque está afeando y ocupando espacio, y liberando quemas abiertas que, además de generar una serie de contaminantes, pues también tiene otra problemática para apagarla. Y el segundo punto es que, en la medida en que nosotros estamos aprovechando esa llanta, hacemos un reciclaje térmico porque aprovechamos el poder calorífico que ellos tienen. ¿Tienen ustedes dimensionado la magnitud del problema? Es decir, ¿hay alguna estimación de cuántos neumáticos son los que se desechan? ¿Cuántos se reciclan? Y después de ahí, ¿qué podamos aterrizar a la magnitud de este esfuerzo que está realizando Ecoltec? Mira, es muy complicado el tema de poder cuantificar exactamente la cantidad que se genera al año, porque en México, a diferencia de algunos otros países, no hay todavía una tasa que le cobran al usuario para disponer las llantas, donde a través de ese mecanismo se pueden llevar estadísticas muy exactas. Pero los estudiosos y las autoridades calculan del orden de 25 millones de llantas al año en México. ¿En México solamente? Solamente. ¿Y de esta cantidad, pues cuántas podrán reciclarse? También es muy difícil saberlo porque hay otras diferentes formas de reciclaje que no son medidas muy acertadamente. En el caso nuestro, yo te puedo decir que nosotros estamos del orden de alrededor de un millón de llantas al año en todas nuestras plataformas a lo largo y ancho del país. A lo largo de estos años que llevan en México, en el mercado mexicano, supongo que ya suma una cantidad considerable la que ustedes han retirado de los tiraderos y que le han dado un mejor destino, ¿no? Indudable. Mira, calculamos que en lo que llevamos, desde que empezamos algunos programas tripartitos con los municipios, alrededor de unos 8 millones. ¿Qué significa ese proyecto, esos proyectos tripartitos que desarrollamos con las autoridades? Que participa la autoridad, participa la comunidad y participamos nosotros. Y cada uno tiene un rol y una responsabilidad. La autoridad tiene un problema que resolver, que es qué hacer con estas llantas que se generan día a día. Entonces hemos logrado con estas autoridades que generen sitios de acopio donde la comunidad, en su rol de cuidador del ambiente también, deposite esas llantas. Y nosotros finalmente lo que hacemos es llevar esas llantas a nuestras instalaciones, las trituramos, las volvemos de un tamaño adecuado para poder utilizarlas como combustible que sustituye en parte el combustible fósil que se requiere para la producción de cemento. Pues es interesante y lo hable este esfuerzo. Entiendo que están participando en el tercer seminario nacional de residuos sólidos en la ciudad de Colima o participaron, ¿qué fue lo que se trató ahí? ¿Qué aportaciones hubo? Diría yo que tres aspectos fundamentales. El primero, esta mañana tuvimos una conferencia magistral que fue dictada por Oscar Enríquez, nuestro gerente de operaciones y que tiene una larga experiencia en la industria. El segundo es que participamos con un stand donde pudimos, tanto a las autoridades participantes como al resto de los participantes del seminario, poderles explicar lo que hacemos nosotros en pro del ambiente a través de este reciclaje térmico. Y el tercer punto es que estamos trabajando muy de cerca con las autoridades de Colima para generar un reciclón de llantas en toda la zona. Entonces, creo que estos tres aspectos son bastante importantes donde se ve que no solamente las autoridades son los únicos responsables en la búsqueda de soluciones, sino que también la comunidad y la industria tenemos que participar activamente. Aquí vale la pena destacar que cada propietario de algún automóvil debería asumir la responsabilidad de entregar los neumáticos de desecho quizá en algún punto de recepción desde donde pueda ser mucho más fácil para empresas como Coltec llevarlas a reciclamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y te diría que eso tiene también dos aspectos. Uno es que todos como ciudadanos, como buenos ciudadanos, tenemos que participar de estas campañas para no afear nuestro entorno. Y el segundo es que cuando no lo hacemos adecuadamente, esas llantas generan problemas tan graves como el dengue, ¿no? Claro, sí. Son fuente de acumulación de agua sucia que a su vez son caldo de cultivo para la reproducción de esa especie. Así es. Del mosquito transmisor de esta enfermedad, me refiero. Correcto. Pues, Mauricio, algo más que gustes compartir con el auditorio de Negocios en Imagen. Bueno, quería decir dos temas. Bueno, en Coltec tenemos un conocimiento adquirido a lo largo de muchos años y tenemos una infraestructura muy importante que podemos ofrecerla en soluciones tanto a las autoridades con temas como las llantas o a las empresas en toda la generación de...